Música Todos los años tempranito a la mañana Sigo a la fábrica a tocar a tu riego Cuando le den calor no vas a haber estado Todo es amigo al otro lado que volvió Y comenzaron la tabla con reforma Desde la Roma hasta la Revolución Cuando la tarde ya rellaba cuando lluvia Se hizo la noche pa' no sube y me agarró Perdí la llave Cuando viva la Verona Perdí la llave Por loco que a lo que so Perdí la llave Cuando viva Turitango Perdí la llave Con mi culpa y lo dejo a la noche de Martín A ver más o menos mí Todas las perdí Cuando pensé que el día me lo había acabado Estuditango nos dejó revolución Con el piano y bandolón a cada lado Y no se ríen que se me trajo en Japón Y en esa noche no quedaba ningún taxi No sabía si era México o Llor Y lo peor que cuando llegamos a mi casa Yo me encontré con un piano de gobernador Las llaves aparecieron al fin Yo siempre quise hacer Mozart y dirigir una vez Y los bailarines me están mentando Dale boludo Parece un cuadro esto Sigo O me quedé en qué parte sigo Estos están en otra también Para los directores se paran en un estrado Yo me la paro Se me van a dar un poquito la pelada Tengo una idea Ahí me tapo la pelada La pelona, ¿no? Pero se tapan en el auto de Martín Otra vez me perdí, boludo Y fijate el disparate Claro, bailarines yo soy tuyo Que buscamos hasta en el caño Dejate Por esa puta costumbre ¿Hacemos un pedacito? ¿Hacemos? Por esa puta costumbre De andar haciéndome el vivo Es que se la saben todas y todos Las ha vivido Es que tú con mi amor Se están moviendo locos con la partitura Por esa puta costumbre Al final no tengo nada Por eso Soy cacho de Buenos Aires Y no hay valor que me alumbre Mi gran amor lo perdí Por esa puta costumbre Soy cacho de Buenos Aires Y tengo un sueño contido Cantar igual que Gardel Atentí Atentí Tampoco van a agarrar en el cañón de mi ¡Falma! Tampoco van a agarrar en el cañón de mi ¡Falma! 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 Tampoco van a agarrar en el cañón de mi ¡Falma! 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 Tampoco van a agarrar en el cañón de mi ¡Falma! 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 ¡Cuba! ¡Madre mía! Che Lenis, me parece que quieren aprender a bailar salsa. Yo me ayudo a Vali, mirá. Señores, ¿quieren salir a bailar con los chicos? Vengan a bailar, vengan a bailar. Todo el mundo se armó el bailón con la casa del lago. Vengan a bailar. Dejá la camarita un ratito. Vengan a bailar hace un plato. ¡Ay! Vás a bailar, si le estás todo invitado, es gratis. Quiero aprovechar para saludar a la gente de la Academia Mexicana de Tango. A Conchita, que no la veo. Bueno, me saco fotos que ya no terminó el show. Escuchame, salgan a bailar. Y los que no bailan, hagan palmas. ят. Acacazo para el maiz. ¡Ah! A ver... Ahora, aquí menos, aquí más, qué menos. Sonido de Tebe, pero bueno! Ser muy bailando, ser buen trancito En el quinto festival de Tango Casa del Lago, en México, Chapulte ¿Querés? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!